Tenemos algunos ya juegos amistosos que nos dan alguna pauta de lo que podemos hacer en cancha, bastante mejor en algunas cosas de lo que esperábamos a esta altura, pero bueno, soportando la ausencia de Garino, que para nosotros es muy importante, y la de Luis que se lesionó el otro día apenas empieza el juego y en Uruguay tampoco había estado, porque yo, bueno, ahí había decidido yo no llevarlo, pero no pudimos probar al equipo casi más que, no sé, siete, ocho minutos con Luis Escola, entonces ahí es como la única manchita que tiene el proceso porque queríamos vernos cómo estábamos para jugar completos, todos saben, no necesito decir lo importante que es Escola dentro de este equipo, pero así todo cuando hemos jugado hemos reaccionado bastante bien y hemos tenido una identidad con errores y aciertos, pero una identidad al fin, que es lo más importante. El corte debiste pensarlo mucho, Sergio, o ya más o menos... Compitieron todos mucho, ¿no? Porque la verdad que el crecimiento de Eric Flor y de José Bildosa sobre todo, que son los más jovencitos, digamos, de los que quedaron afuera, Roberto ya tenía la experiencia del año anterior y bueno, este año Galicia le ganó la batalla por necesidades del equipo de un juego más físico que más técnico, pero lo de Bildosa y Flor, la verdad que tanto como en la liga que tuvieron un crecimiento tremendo, ¿no? Y como en la pelea por el lugar fue duro, sí. La verdad que hasta último momento se sacaron chispas los chicos. ¿En la escuela en el Casanova la gente no podrá verlo? Y está haciendo todo lo posible, ahora se quedó en Buenos Aires hasta mañana para hacer un tratamiento ahí en una cámara hiperbárica que lo ayuda. Conociendo a Luis todos los días va a intentar jugar, pero lo veo difícil, lo veo difícil. ¿Y Garino? ¿Lo contás para el domingo? Sí, yo sí, el tema que lo cuenten los médicos, pero sí, no, no, Garino ya mañana va a entrenar normal y la idea es que ya está, listo, ya, es más, podría haber jugado el último partido, no me pareció coherente que tantos días parados, justo en Argentina-Brasil que si se pone feo, si se pone bravo el partido, esa pasión de estar jugando un clásico te hace a veces esfuerzos que no tenés que hacer en esta época, en este momento, pero sí ya está para jugar. Ya saber que Argentina va a estar en la decisión, pase lo que pase, ¿se transforma en una presión de tener que demostrar algo más en el Casanova o al contrario, libera un poco? Mirá, más allá de lo que... nosotros, yo creo que nos tiene que jugar a favor, porque es lógico, en el ser humano es así, digamos, cuando vos podés tener una cierta tranquilidad que los demás no tienen, te debería jugar a favor. Y conociendo a Argentina, no solo este equipo, sino cualquier equipo argentino de cualquier deporte, que no le gusta perder a nada, que no juega amistosos, estoy convencido de que lo va a jugar a favor. Si fuéramos de otro estilo, con otra idiosincrasia, quizá nos pasaríamos de tranquilidad, pero en eso queda tranquilo que no va a ser así, Argentina va a jugar como si esta fuera la final favor.